Los cantores de la provincia, vamos a tener tres días a ellos y pues tendrán que darle un cronograma y los alcaldes entender. ¿Ese equipo de finanzas que viene? Sí, el equipo de finanzas, porque mire, periodistas, yo les puedo decir muchas cosas que son reales, pero ellos tienen que escuchar a través de la alcaldesa y del financiero lo que dicen los funcionarios del ministerio de finanzas. Entonces, el ministro pues ha dado una buena noticia para el mes de noviembre, creo que la liquidez se mejorará con los 6.500 millones, que pues no puedo decirles que directamente será, ustedes saben, para muchos, fortalecer el sistema de salud, también a los maestros, los pagos de los de salud, pero también creo que estamos dialogando con el presidente de la AME Nacional para poder darle a los GAT, no solo cantonales, a los gobiernos provinciales. Dialogué con la prefecta, ella tiene al día sus trabajadores mediocos, pero igual pues tiene problemas de recursos y los gobiernos parroquiales. De todo eso estamos preocupados. Y para terminar esta entrevista, hoy se encuentra en Esmeraldas el presidente de la Asamblea Nacional, el querido doctor César Vitardo, y he dialogado con él esta tarde, lo vamos a continuar realizando en una agenda por los conflictos del puerto, por la piratería, por la situación de que posiblemente ya ustedes conocerán oficialmente, la situación del puerto, cómo va a quedar, ¿sí? Para poder apoyar también a los pescadores en su derecho de que tienen, que la crisis está para ellos totalmente compleja y no pueden pagar los valores de las bodegas. Entonces tenemos que buscar un acuerdo de pago y también tenemos una nueva gerenta en BAN Ecuador para la ingeniera Yuri Colorado, que es de nuestro equipo, para poder trabajar en base de la reactivación económica. Pero bueno, esto hoy no me preocupa dentro de lo que es que me afecte, porque para eso estoy en este momento y siempre estaré firme, pero sí me preocupa que ellos piensen que no se realizan los trámites cuando voy a demostrarles en los próximos días que la gobernadora de Esmeraldas ha sido felicitada por su accionar de pedir al ministro de Finanzas, al viceministro y a todos que se cumpla, claro, sobre la base de un cronograma de pagos no van a ser enseguida para los meses atrasados, vamos a decir que ya van a tener todo, una parte van a estar como anticipos, como terminando así por etapas y poder lograr el objetivo que realmente es un derecho, es un derecho pero que estamos trabajando. Muchas gracias, ¿no? Muchas gracias, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias.